Fanfic. Mayero Academy, nombre. Domesticación. Creador. Teroke Deku. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos. Antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el video pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el video, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 14. Aruk. Un brazo roto. Aú. Una pierna doblada. Piedad por favor. Y una dentadura fuera, definitivamente esos villanos iban a pasar mucho tiempo en el hospital. Rumi gruñó mientras abandonaba la zona de un salto, sintiéndose frustrada nuevamente, no importaba cuántos villanos golpeara, cuántos accidentes evitaría, o cuánto papeleo completara, no podía quitarse al niño de la cabeza. Se supone que ella era miruco. La heroína más fuerte y temeraria de todas. Porque ahora no podía contestar la llamada del mocoso. Porque no podía sacarse ese maldito error de la cabeza. Esto no debería importarle en lo absoluto. Estúpido niño. Todo es tu culpa. Ella dijo molesta mientras saltaba porque tuviste que girar en el último maldito momento. Idiota, idiota, idiota. Miruco aterrizó sobre un edificio mientras pensaba en lo ocurrido, en el beso que se dio con ese niño, su rostro tuvo un gran sonrojo, tanto por la ira como por el sentimiento cariñoso que le dio recordar eso. Lo que hizo estaba mal, horriblemente mal. Aunque actualmente, debido al avance de la sociedad y a los matrimonios de Quirks, era posible que menores de edad a partir de los 15 años, intimaran con personas mayores de edad, con un rango máximo de 25 años, moralmente, lo que hizo era asqueroso, ella no era una pedófila. No debió hacer eso. Ni siquiera debió intentar besar su mejilla en primer lugar. Rumi tomó aire, luego supuso su cara en sus manos, y soltó un grito ahogado, soltando una gran cantidad de su frustración en el proceso, estaba quemándose la cabeza con esto. Y lo peor es que el niño no dejaba de llamarla, pero ella no podía responder, la sola idea de tener que abordar ese tema la hacía retroceder de inmediato, era muy frustrante. Rumi sintió que debía ir a ver al niño y romperle el maldito teléfono para que deje de llamarla, pero para hacer eso tendría que verlo de frente, y tampoco estaba en condiciones de hacerlo, o si lo estaba, ah, maldita sea, esto era muy molesto. ¿Acaso no puede haber algún ataque de villanos a gran escala? ¿Una guerra o algo así? Ella murmuró mientras se diría a su apartamento. Una vez llegó a este, Rumi se quitó su traje y dio una dicha, sin embargo, la mirada del niño no salía todavía de su mente, Rumi sentía que iba a enloquecer, porque no podía simplemente olvidarlo. ¿Fingir que todo esto no pasó y seguir con su vida? ¿Por qué no sales de mi cabeza niño? Murmuró ella molesta, mientras se pasaba una mano por el cabello para limpiarlo con el shampoo. Al terminar de ducharse, Rumi se vistió con unos jeans ajustados y una blusa marrón, estaba descalza porque le daba flojera a buscar unos zapatos, además de que estaba en su propia casa por lo que no tenía necesidad de tenerlos puestos. Rumi se tiró a la cama mientras suspiraba, su teléfono sonó nuevamente, a este punto ni siquiera quería tomarlo para ver si era otra persona, simplemente esperaba que se terminará la llamada. Rumi suspiró mientras giraba en la cama, estaba estresada y bastante cansada, pero por alguna razón no quería bloquear el número del chico para dejar de escuchar el teléfono, era inexplicable, confuso y en definitiva muy molesto. Necesito relajarme, dijo la albina con un suspiro, el spa debe estar abierto hoy. Con ese pensamiento en mente, Rumi tomó sus zapatos, su bolso y se fue directamente hacia el spa, asegurándose de que esta vez si tuviera dinero. Luego de tomar unos cuantos trenes, finalmente llegó, e incluso a pesar de que vino relajarse, todavía no podía hacerlo, ya que aquí fue donde conoció a Izuku, en malos términos, pero hey, aquí lo conoció. Al entrar al spa, Miruko se dirigió al mostrador, en donde Kronk estaba sentado hablando por teléfono. Ya te dije que no sé cómo fue que llegamos a casa a tiempo, no creo que fuera por la magia de Wattpad, dijo Kronk hablando con una persona por teléfono. Kronk saludo Rumi mirando al hombre musculoso. Ah, Rumi. Kronk colgó el teléfono me alegro de verte, que te trae por aquí. Masaje, quiero relajarme ella coloco unos billetes en la mesa con brusqueda ahora. De inmediato. Kronk tomó los billetes y dio a Rumi a la sala de masajes. MMM, Rumi murmuró satisfecha cuando Kronk masajeó su espalda. Bien hecho, tenía un nudo ahí. En realidad, no tienes ningún nudo, solo estás tensa, dijo Kronk masajeando la espalda de Rumi. ¿Sucedió algo recientemente? ¿Algún villano molestando? Ja, esos insectos no son nada para mí. Bueno, ¿entonces qué te sucede? No voy a hablar de eso Kronk, vine aquí justamente para olvidarlo. Olvidar los problemas nunca es la solución, porque cuando los recuerdas, son mucho más molestos que la primera vez, dijo Kronk masajeando la espalda de Rumi. Si anda, dime, charlar podría ayudarte. No, si, porfis dijo él mientras trabajaba en los hombros de la morena. No me dejaras en paz hasta que te cuente cierto. Perdón, es que me gusta el chisme, jeje. GRRR, ella gruño molesta, ¿prometes no burlarte? Lo juro por honor de capitán de las ardillas exploradoras. Bueno, no logro sacarme a alguien de la cabeza, ella dijo con un suspiro, hice algo muy íntimo con él y desde entonces no logro dejar de pensar en eso. ¿Qué hiciste? Yo, lo besé, y él era un menor, dijo Rumi molesta, lo que hice estuvo mal, ya que él y yo, nos llevamos unos cuantos años de diferencia, pero ahora él se la pasa llamándome. ¿Y por qué no le contestas? No puedo verlo a la cara ni hablarle. Simplemente no puedo, es extraño y molesto, pero cada vez que lo intento algo me detiene, y odio que me detengan. Milímetros, parece que tienes miedo. Disculpa. Ella miró a Kronk por encima del hombro, con ira en sus ojos soy la heroína Miruko. Yo no le temo a nada. No, en estos momentos solo eres Rumi o Sajiyama, y al parecer tienes miedo de enfrentar las consecuencias de tu acto Kronk dijo mirando a la albina, o tal vez no le tienes miedo a las consecuencias, sino a lo que viene después de ellas, dime, ¿quién es este chico y qué relación tienes con él? Es un estudiante aéroe, me pidió que lo entrenara. Ella dijo murmurando por lo bajo, convivimos juntos por un tiempo y luego pasó lo que pasó. ¿Qué hacían? Patrullábamos, peleábamos contra villanos, salvamos gente, entrenábamos, comíamos juntos, veíamos películas, hacíamos papeleo, ya sabes, básicamente mi rutina pero involucrándolo a él. ¿Y cómo te sentías en esos momentos? ¿Era lo mismo de siempre? ¿Sin ningún cambio? Kronk levantó una ceja. Bueno, sus orejas cayeron por un momento, mientras ella pensaba era, divertido estar con él, no era como el resto de los perdedores con los que trabajaba a veces por obligación de la AMH. ¿Te divertidas con él? PFF, divertirme era poco. Ella dijo con una sonrisa, era maravilloso, el chico sabía patear traseros y era muy divertido ver cómo se sonrojaba cada vez que le hacía una broma, parecía un muñeco de peluche. ¿Te daban ganas de abrazarlo? Sí, espera Rumi parpadeó, dándose cuenta de lo que dijo involuntariamente, eso se escapó de sus labios sin que se diera cuenta Kronk. Oye, yo solo pregunté, ¿tú fuiste la que respondió? Él se rió mientras masajeaba sus pies ¿se le era lindo? Claro que no. No lo era para nada. Oh, entonces es del tipo guapo. Kronk se rió levemente no sabía que fueras así de atrevida para fijarte en los hombres Rumi-san. Kronk cállate o te pagaré la cara. No, sé que no lo harás el dijo mientras volvía a masajear su espalda y cómo te sentías estando cerca de él. No voy a decirte nada más. Cero H, vamos el dijo rogando esto es por tu bien más que el mío, deja el papel de heroína siempre ruda por un momento y abre tu corazón. Era muy bonito, ok. Ella chasqueó la lengua el niño sabe tratar a una dama. Pues si eso es cierto, no creo que deberías seguir llamándolo niño. No me interrumpas. Ella frunció el ceño como te decía, era muy bonito, siempre que necesitaba ayuda con algo, él estaba allí para darme su apoyo, a pesar de que solo fueron dos semanas, admito que lo extrañé cuando se fue, no tenerlo en mi apartamento se sintió, antinatural, el no patrullar con él era, extraño, como si una pieza faltara. ¿Te sentías sola? Sí, lo admito, incluso si solo fueron pocas horas, sentí como si algo muy importante se fuera. Oh sí, todo se está uniendo, pensó Kron con una sonrisa. Dime, ¿qué piensas sobre él? En general. Es lindo. Ella dijo mirando hacia el techo algo torpe, pero talentoso cuando se trata de patear traseros y salvar personas, su compañía es bastante agradable, y sabe escoger buenas películas. Dijiste que lo besaste, ¿cómo se sintió ese beso? Fue, electrizante por así decirlo, por un segundo, no pensé que algo estaba mal y solo, lo disfruté como no lo puedes imaginar. Kron te masajeara a Rumi, está miro por encima del hombro, encontrándose con que Kron que estaba saltando como un conejito feliz. Oh por Dios, oh por Dios. Él te gusta. ¿Qué? No, claro que no. Oh, claro que sí. Kron dijo sonriendo puedes engañar a cualquier otra persona diciendo que no, pero jamás engañarás a un masajista. Ese chico te gusta, y mucho. Claro que no. No me gusta un chico de 15 años. La edad es solo un número, mientras solo sean 10 años de diferencia como máximo, según la ley es dijo Kron pensativo, antes de sonreír pero a Kui le importa. Mi hermosa cliente está teniendo un romance. Kron deja de burlarte o te voy a patear por la ventana. Calmate Rumi, este es uno de los momentos más esperados en la vida de un masajista. Él dijo sonriendo ahora fue suficiente masaje. Kron quito sus manos de la espalda de Rumi, quiero que te levantes de aquí y vayas a hablar con ese chico. Ya te dije que no me gusta Kron. Tendrás que averiguarlo por ti misma. Kron dijo sonriendo esto me recuerda a cuando yo y mi esposa nos conocimos, fue un hermoso día. Oh no, no voy a sentarme a escuchar la historia de cómo se conocieron tú y tu esposa. Ella se levantó y fue directo a los vestidores y ya te dije que no me gusta. Puedes negarlo todo lo que quieras, pero Cupido jamás se equivoca. Rumi gruñó mientras entraba a los vestidores, una vez dentro, cerró la puerta y se recostó contra la pared mientras suspiraba. No me gusta. La imagen de Izuku sonriendo le llegó a su mente, provocando un sonrojo en la cara de la albina. No me gusta. El momento en que Izuku besó su mejilla se manifestó, causando que un pequeño brillo apareciera en sus ojos color chocolate. No me gusta. Y finalmente, el beso en la camilla del hospital volvió a aparecer en sus pensamientos, incluso recordó cuando Izuku ni siquiera se separó, sino que aceptó el beso con mucho gusto. La colita de conejo de rumismo vio de un lado al otro con felicidad, mientras que sus orejas cayeron tiernamente, y en sus labios se manifestó una tierna sonrisa. N no me gusta. Fin del capítulo. Capítulo 15. El día de ir al campamento finalmente había llegado. Izuku no había ido con sus amigos al centro comercial, pero tampoco pasó nada interesante, Izuku estaba aristando su mochila para irse. Izuku no le había mandando ningún mensaje a Rumi todavía, el peliverde había decidido esperar un poco más, necesitaba concentrarse en el campamento. Izuku ni siquiera le había prestado atención a las burlas de Monoma o los comentarios pervertidos de Mineta, simplemente se subió al autobús y se sentó al lado de Todoroki, quien a petición de Izuku, le había traído una olla de katsudón en su mochila, a cambio un poco de dinero claramente, Izuku estaba empezando a pensar que su amigo era contrabandista de comida o algo así, pero le daba flojera preguntar y el katsudón estaba demasiado bueno para quejarse. Aizaba vio como todos en el autobús estaban divirtiéndose, como si esto fuera una especie de excursión y no un viaje de entrenamiento, el suspiro mientras comía un poco de soba, de la olla que uno de sus alumnos le había vendido a un precio realmente bueno. Como sea, sus días de diversión están contados pensó Aizaba mientras comía el soba, wow, esto realmente está bueno, me preguntó quién los hace. Shoto le pasó una olla de soba a caminar y mientras este le daba el dinero que valía la compra, el bicolor sonrió mientras contaba los billetes, le agradecía profundamente a su hermana por solo cocinar y no hacer preguntas. Finalmente el viaje terminó, Izuku se estiró mientras bajaba del autobús, Mineta gritaba preguntando por un baño, pero no es como si a alguien le importara su salud. ¿Esto es una parada de descanso? Preguntó Kirishima al ver la gran caída que había al otro lado de la barandilla de seguridad parece más un mirador. ¿Y dónde está la clase B? Decir que no hay un motivo para esto sería mentir murmuró Aizaba. Hey, era ser. Ha pasado tiempo. Con ojos chispeantes, roqueamos. Linda, gata, cantante. Las muy muy salvajes Pussycats. Dirían una pelirroja y una pelirubia mientras hacían una pose. Me encantaría presentar las heroínas profesionales, las Pussycats dijo Aizaba. Uno de los cuatro equipos de héroes que fundó la oficina de atención de la Unión. Se especializan en operaciones de rescate de montaña, y son veteranos en su campo. Tienen ya doce años de experiencia fue lo que alcanzó a decir Izuku antes de que una mano con guantes agarrara su cara. Tengo dieciocho en mi corazón. Diría la pelirubia, también conocida como la heroína Pixiebob. Toda esta área es más o menos nuestro dominio, el lugar en el que se quedarán está en la base de la montaña. Está muy lejos. Fue lo que dijo la pelirroja líder del grupo, la heroína Mandalay. Uh, entonces ¿por qué nos detuvimos si estamos a mitad del camino? Pregunto Chaco. No me digas, empezó Sarto. Démonos prisa en volver al bus, por favor. Dijo Zero. Son las ocho, treinta, en este momento, si se dan prisa desde ahora, será cerca de las doce, diría Mandalay. O no, hacia el bus. Deprisa. Kirishima gritaría. Los gatitos que no lleguen antes de las doce, treinta, no tendrán comida. Finalizaría Mandalay. Lo siento chicos, pero su viaje escolar, ya ha comenzado fue lo que diría Aizaba antes que Pixiebob activara su Kirk que levantaría la tierra de la montaña lanzando lejos a los estudiantes. Chicos. Mandalay se asomó por el precipicio y gritó con fuerza siéntanse libres de usar su Kirk en nuestro dominio. Tienen tres horas. Usen sus propios pies para llegar al campamento. Y no, se rindan cuando atraviesen el bosque lleno de bestias mágicas. Dijo criaturas mágicas. Suena a algo salido de Dragon Quest. No aguanto más. Mineta corrió a los árboles tengo que soltarlo. Mineta orino. Sí, pero no de la manera normal, más bien se orino en los pantalones cuando una de las criaturas de las que habló Mandalay apareció. Bestia mágica. Gritarían Zero y Kaminari. Quieta, quieta, bestia, solo cálmate y retrocede, por favor. Kouda intentaría tranquilizar a la bestia. La habilidad de Kouda no funcionó. Antes de que la bestia mágica atacara a Mineta, un gran relámpago verde pasó entre todos y atravesó la bestia, destruyéndola por completo, Izuku sonríe cuando se detuvo, luego volteó a ver a Mandalay, la cual estaba encima del precipicio. Muchas gracias por darme algo con que entretenerme. Este viaje estaba siendo muy aburrido. Dijo Izuku con una sonrisa hambrienta de batalla. En la cima. Em, era ser. ¿Qué? Preguntó a Izawa, comiendo un poco de soba que robó de la mochila de Todoroki, aprovechando que este había caído y no podía verlo. ¿De casualidad ese niño es pariente de Miruko? Preguntó Mandalay algo nerviosa. Que yo sepa, no, pero entrenó con ella y se volvió su compañero. ¿Mandalai se congeló mientras unos horribles recuerdos llegaban a su mente o no? De vuelta. Izuku ni siquiera se molestó en esperar a sus compañeros, la emoción de la batalla lo invadió y simplemente empezó a correr a gran velocidad mientras destruía a las bestias de tierra con un golpe o una patada, definitivamente la influencia de Rumi lo había cambiado. Izuku corrió, destruyendo con una patada a dos bestias de tierra que lo atacaron por un lado, la sonrisa en su rostro se extendió cuando vio dos más acercarse, el chico concentró el 7% del One For All y se preparó para patear. Ese te punto lo huise. Izuku levantó la pierna smash. El impacto de su golpe despedazó a ambos monstruos y creó una pequeña onda expansiva, Izuku sonrió al ver a las bestias destruidas y siguió corriendo, quería ser el primero en llegar al campamento. ¿Por qué? Nada era especial, simplemente quería ganar. Izuku vio como más y más criaturas se acercaban a él, sonrió mientras nuevamente concentraba su poder en sus piernas, imitando un movimientos que Rumi le enseñó durante su entrenamiento, golpeando a dos monstruos a la vez. Mon Ring. Izuku sonrió mientras las cabezas de ambas bestias explotaban. Habían pasado 4 horas desde que cayó del barranco, pero finalmente, Izuku había llegado al acampamento, el peliverde se afirmó sobre sus rodillas mientras respiraba agitadamente. Por suerte Todoroki le había dado ese katsudón, porque si no, Izuku estaba seguro de que hubiera muerto de hambre mientras venía hacia el campamento, el peliverde finalmente se levantó y caminó hacia el edificio, viendo como Mandalay salía de este y se sorprendía al verlo. ¿Y el resto? No lo sé, los perdí de vista después de la séptima bestia. Izuku se encogió de hombros mientras se estiraba un poco, haciendo sus huesos tronar. ¿No podías esperarlos? No es mi culpa que sean tan lentos. Izuku sonrió mientras estiraba sus brazos. No voy a dejar de avanzar a mi manera porque unas tortugas no puedan seguirme el paso. Mandalay tuvo una gota de sudor en la cabeza. Ante eso, este chico definitivamente le recordaba a Miruko. Eh, Izuku notó a un niño pequeño detrás de Mandalay. Por cierto, ¿quién es él? Oh, el Skota, mi sobrino Mandalay. Miro al niño Kouta. Ven a saludarlos, estarán con nosotros durante las próximas semanas. Hola, soy Izuku, encantado de conocer. Izuku se movió a tiempo para esquivar un golpe que iba directo a sus pelotas, el chico miró fijamente al niño con algo de molestia. ¿Se puede saber por qué hiciste eso? H.M.P.F., no voy a hacerme el estúpido con un montón de idiotas que quieren entrenar para convertirse en héroes patéticos. Pues qué raro que estás con tu tía, ya que según tus palabras, ella sería una heroína patética. Izuku dijo molesto antes de mirar a Mandalay. ¿Hay algún baño por aquí? Tengo que limpiarme la suciedad. Tercera puerta a la izquierda, lamento que mi sobrino haya hecho eso. No tienes por qué disculparte Izuku miró a Kota por encima del hombro estoy acostumbrado a lidiar con perros que mucho ladran pero poco muerden. Kota soltó un gruñido, Izuku solo lo ignoró y fue a bañarse. Fin del capítulo.